De no haber ocurrido el lamentable incidente en el año 1996, tal vez Gloria de la Cruz hubiera sido quien interpretara el papel de Selena Quintanilla en la película Selena. Yo desconocía este caso hasta hace unos días atrás y es un caso triste, muy interesante y también tiene un poco de misterio. Siento que se ve ligado de cierta manera a Selena Quintanilla después de ella haber fallecido. Así que bueno, los invito a que se pongan cómodos. El día de hoy vamos a estar hablando del asesinato de la doble de Selena Quintanilla, Gloria de la Cruz. Y antes de indagar en el caso del día de hoy, quiero invitarlos muy amablemente a que me sigan en las redes sociales. Ya saben que por allá les sigo publicando cositas de lifestyle, de maquillaje, de viajes y bueno, ya saben todo lo que a mí me gusta. Y también recordarles que se suscriban a este canal si disfrutan estos casos, si disfrutan esas historias, que en este momento dejen esos deditos arriba. Y también que comenten en la parte de abajo con algún caso que quieran escuchar, alguna sugerencia y demás. Yo los leo. Dicen que en el mundo todos tenemos hasta 7 personas igualitas físicamente a nosotros. ¿Será verdad? Bueno, eso no lo puedo confirmar, no lo sé. Pero el día de hoy hablaremos de Gloria de la Cruz. Gloria, una chica que realmente tenía una similitud físicamente muy, 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 muy parecida a Selena Quintanilla. Y antes de indagar en lo que le pasó a Gloria de la Cruz, hablemos un poquito de Selena Quintanilla. Y la sonrisa se nos pone de oreja a oreja cuando escuchamos su música, cuando la vemos en videos, en el escenario o hasta cuando hizo entrevistas. Selena era una chica que realmente tenía una carisma muy única, una sonrisa muy peculiar, que realmente atrapaba a su público. Se le notaba su sencillez, se le notaba humildad y se le notaba que tenía un futuro muy brillante por delante. Lamentablemente, en 1995, el 31 de marzo, su carrera y su vida se ven truncadas gracias a Yolanda Saldívar. Una mujer que al principio fue fan de Selena, después se convierte como en la administradora oficial del club de fans. Y también llega a ayudarle a administrar las boutiques que tenía Selena. Ella decide, por medio de un disparo, terminar con la vida de Selena. Y bueno, el día de hoy no hablaremos tanto de lo que fue el caso de Selena, pero a partir de la tragedia con Selena Quintanilla, llega la tragedia de Gloria de la Cruz. Muy poco tiempo después de la muerte de Selena, hubo casas productoras que estaban interesadas en hacer una película basada en la vida de la reina del Tex-Mex. Y es aquí donde el padre de Selena decide que él quería tomar rienda de este proyecto y junto con Warner Brothers, ellos pues llevan a cabo esta película, ¿no? Para esta película, obviamente necesitaban una persona que realizara el papel de Selena y lanzaron una convocatoria para que cualquier persona, tanto celebridades como chicas normales pudieran audicionar para este papel pudieran audicionar para este papel. Llegaron más de 20 mil chicas a esta audición y entre las celebridades que audicionaron para este papel estuvo Salma Hayek, Bibi Gaitán. Y bueno, en aquel entonces J-Lo no era una celebridad, una personalidad reconocida, pero obviamente pues J-Lo también audicionó para este papel. Y una de las chicas que realmente llamó muchísimo la atención por su parecido a Selena fue Gloria de la Cruz. Gloria de la Cruz, una chica que en aquel entonces tenía 18 años de edad, vivía en California y era conocida en su barrio entre los vecinos como la doble de Selena. Una chica con aspiraciones, con sueños y las personas que la conocen dicen que ella realmente era una fan de la reina del Tex-Mex. En aquel entonces, Gloria de la Cruz realizaba shows imitando a Selena en la ciudad del río. Pero a causa del fallecimiento de la reina del Tex-Mex, estos shows fueron solicitados pues con más frecuencia. He aquí también en 1996 cuando se lanza la convocatoria para audicionar para el papel de Selena. Que Gloria siente que esto puede ser una gran oportunidad para su vida de poder llegar al estrellato, de poder tener una carrera como actriz, como cantante y poder vivir ese sueño que muchos, cuando somos jóvenes, pequeñitos, queremos ser. Queremos ser cantantes, queremos ser actores, queremos vivir en Los Ángeles, en la vida de Hollywood. Así que bueno, Gloria toma una maleta y viaja hacia Los Ángeles. Gloria llega a Los Ángeles y evidentemente asiste a las audiciones y al parecer le fue muy, muy bien. Aunque en esta parte de la historia honestamente no tengo la verdad absoluta y no sé si en algún punto de la vida logremos saber cuál de las dos versiones es la verdadera. Unos dicen que Gloria de la Cruz terminó con el papel de Selena, o sea que ella fue la chica elegida para realizar el papel y otras personas dicen que no, que sí llegó a la semifinal de la audición, pero que no fue ella la elegida para realizar el papel de Selena. De lo que sí estamos seguros es de que Gloria era una de las favoritas, ya sea que se le haya dado el papel al final de cuentas o que simplemente haya llegado a la semifinal, sabemos que era una chica que realmente gustaba para realizar el papel de Selena. Lamentablemente, al igual que Selena, la vida y los sueños de Gloria no llegarían más lejos que esta simple audición. El 21 de abril de 1996, Gloria decide ir a una fiesta en Oxnard y es aquí donde fue vista por última vez. El cuerpo de Gloria fue encontrado en un contenedor de basura y su cuerpo estaba calcinado. Fue por eso que se tardó aproximadamente 17 días para poder reconocer el cuerpo de la persona que estaba en este contenedor de basura. La persona responsable de los hechos fue un hombre de 28 años llamado Corey Robinson, el cual se dice que pudo haber sido pareja de Gloria. Este hombre ya tenía récord criminal, de hecho estaba en libertad condicional porque tenía delitos de violencia hacia las mujeres. De hecho, tuvo cargos porque quiso hacerle daño a una chica de 18 años que aspiraba a ser mariachi ahí mismo en la ciudad donde este chico vivía. Al parecer, Robinson se aprovechó de que Gloria tenía confianza en él y este hombre decide llevar a Gloria a casa de su abuela. Es ahí donde él abusa de ella y la asfixia y después de esto toma el cuerpo de Gloria y lo lleva a este callejón donde coloca el cuerpo en este bote de basura, pone gasolina en el contenedor y simplemente le enciende fuego. Como les digo, el grado de calcinación del cuerpo de María era extremo al grado que tardaron 17 días para poder reconocer el cuerpo. A este hombre se le dio cadena perpetua y estando en el juicio, este hombre tenía unas acciones muy enfermas, por decirlo así. Yo lo siento así. La madre de Gloria lo miraba y él la miraba a ella. Él se reía, le guiñaba el ojo y tenía esta actitud burlesca, como que se estuviera muy orgulloso de lo que había hecho. Y este tipo de burla, esas acciones de él hacia la madre duraron aún después de que él fue sentenciado a cadena perpetua. Y es así, de esta manera triste, como la vida de esta chica, Gloria de la Cruz, termina. Sus sueños lamentablemente se van con ella. Es por eso, chicos, que al principio de este video les decía que de cierta manera estas historias se entrelazaban, no tanto porque tengan que ver una con la otra o que los casos estén linkados entre sí, sino porque era una chica que básicamente era idéntica a Selena, que hacía shows de Selena antes de siquiera ella morir, que tenía sueños como Selena y que también pierde la vida gracias a alguien en quien ella confiaba. Déjenme saber qué opinan de este caso, déjenme saber si ustedes conocen un poquito más de él mismo. Realmente no hay mucha información acerca del caso. De igual manera, espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado. Dejen esos deditos arriba si es así. Opiniones y sugerencias, ya saben, en la parte de abajo. Y bueno, ¿por qué no? Síganme en todas las redes sociales. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chao.